¿Qué es el Banco de la República? Bueno, entonces, en primera instancia, muchas gracias al colombiano por esta invitación. Para el Banco de la República es muy, muy importante ese acercamiento que tenemos con la población, la población que toma decisiones día a día, empresas, hogares, todos los agentes económicos, para poder, de cierta manera, bajar esa información, esa información técnica, esa información que puede ser difícil de entender, lo que decía ahorita Clara, que uno ve en las noticias un titular de prensa pero no lo entiende. Entonces, por eso mismo, estamos nosotros en el área de comunicación y de educación, llegando a colegios, llegando a universidades, haciendo alianzas con medios de comunicación para poder bajar ese lenguaje. ¿Por qué es importante bajar ese lenguaje? Porque parte de lo que vamos a explicar acá, de esas decisiones del banco, esas decisiones de tasa de interés, esas decisiones de si subo, si bajo, si mantengo estables, las tasas de interés, si intervengo o no en el mercado del dólar, que seguramente lo estarán preguntando ustedes, todo eso, al final, si no se entiende, pues los que tomamos las decisiones en el día a día, pues no las vamos a tomar porque no entendimos cuál era ese mensaje del banco central. El banco central manda mensajes y si no los sabemos interpretar, pues estamos en ceros, no vamos a tomar en cuenta las recomendaciones. Entonces, es importante ese acercamiento y, adicionalmente, en nuestro programa de educación económica, que se llama BANREP EDUCA, que tenemos una red por todo el país, de personas que hacen talleres, también es llegarle a los profesores para que nos ayuden a que sus estudiantes, desde muy chiquitos, comprendan estos conceptos. Todos los días tomamos decisiones económicas, todos los días. Ustedes hoy tomaron decisiones, que si se venían en el metro, si se venían en taxi, en cualquier medio de transporte, esas son decisiones. Incluso, si me como un huevo o dos huevos, eso ya es una decisión económica. Entonces, ya están tomando. Y también saber, desde muy chiquitos, a manejar su presupuesto, sus ingresos, cómo gasto, etcétera, etcétera, va a ser muy importante para que tengan una salud financiera a lo largo de su vida. Entonces, esa es, digamos, la parte inicial de por qué nacemos nosotros como educación económica, en apoyo a la comunicación de la política monetaria, del banco, y, pues, de acá, pues, parte la conversación. Entonces, tú me, bueno, ya dando el agradecimiento, tú me preguntabas sobre esas funciones misionales, constitucionales, ilegales que tiene el banco. Pues, el banco tiene muchas funciones, pero hay una que no es tanto una función, sino es más un objetivo constitucional. Bueno, ustedes lo deben conocer muy bien. ¿Qué es cuál? Mantener el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de la moneda. Que nuestro dinero, que el que ustedes tienen en su billetera, les alcance para que en unos meses, en un año, o en el futuro, pues, puedan comprar al menos la misma cantidad de bienes y servicios que antes. ¿Por qué? Porque los precios tienden a subir. Es decir, si suben mucho, pues, ese dinero que ustedes tienen en sus bolsillos, pues, no les va a alcanzar. ¿Cierto? Si ustedes tienen los mismos ingresos, supongamos, tienen ingresos de 100 pesos, y suben los precios de los alimentos, del transporte, de tantos bienes y servicios que hay, esos mismos 100, hoy, compran X número de bienes y servicios. Pero si suben mucho los precios, en un futuro cercano, ya no les va a alcanzar para X, sino para X menos 5 artículos. ¿Por qué no les alcanza? Sus ingresos no suben al mismo ritmo que los precios, por ejemplo. Y eso es lo que quiere atacar, digamos, como labor principal, el Banco de la República. Entonces, en la Constitución, esto no es que el banco quisiera, sino que la Constitución dice que es el Estado colombiano, encabeza, le encomendó al Banco de la República, encabeza del banco, su objetivo principal es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Que, en términos que conocemos, mantener la inflación baja y estable. Esos dos conceptos son muy importantes. No solamente baja, sino también estable. Baja a unos niveles razonables. Para Colombia, el nivel razonable es del 3% anual. Para otros países es el 2%. Países desarrollados tienen una meta del 2%. Para Colombia, el 3%, que esté cercano a ese crecimiento anual. Pero que también sea estable. Que no suba, baje. Que hoy están 4, mañana en 11. Ahorita vamos a ver un par de gráficos. Que subía un año a 41% y al otro estaban 12. ¿Qué empresas o qué familias podían hacer proyecciones para el otro año sin saber si la inflación iba a estar al 10, al 12 o al 40, como pasaba en esas épocas? Yo creo, Diego, que es importante también establecer un poco que el Banco de la República es independiente. Cuando dices Estado, es diferente a gobierno. ¿Cierto? Es decir, hoy el Banco de la República no está en manos de Petro, por ejemplo. ¿Cierto? Es un entidad independiente. Esa diferencia es importantísima. que somos una entidad del Estado, pero con independencia tanto del gobierno, que es la rama ejecutiva, como legislativa y judicial. De todas las ramas del poder público está el Banco de la República independiente. Y eso es muy importante y ahorita miramos ese tema de la independencia que creo que es clave que ustedes lo conozcan y también lo sepan. Ahorita estabas tocando el tema de la inflación y creo que es como la preocupación que tenemos todos en esta coyuntura actual. Obviamente no vamos a hablar de coyuntura, pero sí quería preguntarle un poco qué medidas puede tomar el Banco de la República para en las situaciones en las que la inflación está por encima del rango meta del que usted hablaba empiece a bajar, a buscar ese 3%. Listo. Te voy a hacer una contrapropuesta. Hablemos de las medidas, pero antes hablemosles qué es la inflación. Porque listo, está el tema de vamos a atacarlo con tasa de interés y eso. Pero contémosle a la gente qué es la inflación. Bueno, y por qué está alta hoy. Y por qué puede ser alta hoy. Entonces, primero, el concepto de inflación ¿qué es? Es simplemente un concepto para medir cómo ha crecido el costo de vida de los colombianos. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo se mide esa inflación? Cuando nosotros vamos a mercar o cuando hacemos una compra en un servicio, no sé, servicio de transporte, servicio de comunicación, pues hay ciertos, tenemos que hacer una transacción económica, ¿verdad? y con eso pues vamos sintiendo si los precios siguen igual o van subiendo poquito a poco. Los precios de los bienes y servicios. Importante otra vez, voy a contar qué es un bien y qué es un servicio. Un bien son todos esos tangibles que tenemos a la mano. Un servicio es un servicio educativo, es un intangible, servicio de comunicación es un intangible. Entonces, esa compra de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es la idea de la inflación? El DANE, que es la entidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cada cinco o cada diez años hace una encuesta que se llama encuesta del presupuesto de los hogares para saber en qué nos gastamos la plata. Representativamente una familia colombiana en que se gasta el ingreso que le llega mensual y les dice, les pregunta a ustedes, señores, ¿cuánto? Señoras, señores, ¿cuánto? ¿En qué se la gastan? Entonces, sale, por ejemplo, el quince por ciento en alimentos, el diez por ciento en comidas fuera del hogar, el treinta y pico por ciento en arriendo, servicios públicos, etcétera. Y hay unas diferencias, pues hay unos grupos de gasto y todos esos grupos de gasto se agrupan en algo que se llama la canasta básica de referencia. Ese es el término, pues, conocido. ¿Ustedes lo conocen como? Canastado. Canastado. Familia. Familia, sí. La canasta básica. Y ese valor de la canasta es lo que un colombiano promedio, como nosotros, consumimos mes a mes. Y se va teniendo cuánto cuesta esa canasta en un momento del tiempo. y a raíz que los precios van subiendo poquito a poco, pues se va mirando esa canasta cuánto va subiendo en diferentes meses. Todos los meses el DANE sale a hacer encuestas cincuenta y pico de mil de cincuenta y cinco mil fuentes de información, la gran mayoría urbana, buscando qué ha pasado con los precios de esos productos de esa misma canasta. Entonces, a medida que va subiendo, sí, sube el valor y ese crecimiento de eso, de un mes a otro, es lo que se llama la inflación mensual. Y cuando tomo, por ejemplo, la medición de hoy, octubre, con el octubre del año pasado, es la medición de la inflación a doce meses, que es la que normalmente sale en los periódicos, cuando llegamos a diciembre, pues es cuánto han subido los precios desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre y el cinco de enero se publica el dato. Entonces, ahí lo que se mira es cuánto han subido los precios desde enero, uno, hasta treinta y uno de diciembre. Y eso es la inflación que conocemos y que vemos acá en los periódicos normalmente. Que ahora la tenemos sobre once por ciento en el último año. ¿Y qué va a ser una pregunta? Porque no va a tener porque pues, ah, bueno, quiero hacer una sugerencia de la pregunta. La sugerencia es que ahorita nos presentemos. Bueno, si yo me presento yo me he dado para la Cristina Amigos, yo soy educadora y soy la administradora de la Escuela hace muchos años. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo he estado hoy en los talleres como el Banco de la República, me parece muy interesante. Pero quiero hacer una pregunta. Ya hablar, ya hablar de la canasta familiar. ¿Cuál es el criterio para que aplique, lo pongan en su producto en la canasta familiar? Porque me dice, ah, ¿qué tal producto? Y entonces lo van a incluir en la canasta familiar. entonces, lo que te digo, cada 10 años se mira el patrón de gasto de los colombianos en esa encuesta que se llama encuesta de ingresos y gastos, encuesta de presupuesto. Y les preguntan a un grupo representativo de colombianos, no a todos nos preguntan en qué se la gastan, no, es un grupo que es representativo a nivel nacional y van seleccionando. Por ejemplo, ahorita en esa canasta no están las máquinas de escribir. ¿Por qué? Pues porque ya nadie usa máquinas de escribir. ¿Qué ingresan a esa canasta? Streaming, Netflix, antes estaban, por ejemplo, los minutos a celular, ya ahorita ya no tanto, o los cafés a internet, ya no, pues esos salen unos, entran otros. Entonces, esos son los criterios, que sean duraderos, que representen cerca de un 5% más o menos en el consumo y ahí se va construyendo esa canasta. ¿Qué es importante de esta inflación? Pues de este concepto. Nuevamente, ese valor, ese valor de la canasta se agrupa en algo que se llama el IPC y ese IPC va a recoger, que es el índice de precios al consumidor, coge ese valor de la canasta y lo va haciendo, lo va agrupando a lo largo del tiempo. Las variaciones porcentuales positivas de ese IPC es lo que se llama inflación. O sea, sube del valor de una canasta a otra. Si es mayor, es que hay inflación. Si es menor, es que hay deflación. Si sube, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, 11%, pero después baja al 5%, esa bajada no es deflación. ¿Por qué sigue subiendo? Porque igual es positiva. O sea, igual sube, 5%, en el rango positivo es inflación, pero menor. Desinflación es el otro concepto. Como una bomba, inflación, se desinfla. Listo. Cuando ya el valor es menor, ahí ya se llama deflación. ¿Sí quedó claro? Cuando es menor, es negativo. Sí, cuando es negativo. Exacto, cuando el IPC ya es menor, ahí sí es negativo. ¿A un término que se llama desinflación? Sí. ¿Se lo podría decir mal? Desinflación. Sí, ¿y qué es lo que... Entonces, el valor del IPC, de un momento, de octubre, cuando sube el valor de ese IPC, por ejemplo, al 11%, es una inflación del 11%. Cuando baja, por ejemplo, al 5%, es inflación del 5%, pero hay una desinflación pues de los precios. Entonces, empieza a descolgar la inflación. ¿Hace más o menos cuánto usan ese concepto? ¿Está porque no es más cerrado? No, pues no, el concepto como tal es una inflación del 5%, pero es un concepto que pedagógicamente se usa para entender que los precios están reduciendo el ritmo de crecimiento de los precios. Ahí él se confunde mucho y por eso lo traje con la acción, es esa bajada que la gente dice ay no, entonces está cayendo la inflación, hay una deflación. No. Diego, yo creo que sería bueno ahí explicar un poco por qué suben los precios, porque no es una decisión del dueño de la empresa que diga hoy quiero que el colombiano no cueste 1.900 sino 2.100, ¿cierto? sino por qué, qué factores implican el aumento de precios para que tengamos hoy una inflación como la que tenemos. Listo, entonces tenemos que entender que ahí estamos en una economía de mercado. ¿Qué quiere decir una economía de mercado? Que los precios se rigen bajo oferta y bajo demanda. La libre interacción de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda por un bien pero ese bien es escaso o es único, ¿qué va a pasar? Imagínense que yo esté subastando este aparatico. Es el único aparatico que está y todos ustedes quieren comprarlo. Tú vas a un precio, tú vas a otro precio, un precio mayor, obvio, y así eso se llama inflación por demanda. La gente está demandando un único bien o los bienes y servicios que están disponibles en el mercado y si hay más demanda que oferta pues tienden a subir los precios. No sé si ustedes han visto por ejemplo en se han cambiado las figuritas del mundial, las monas del mundial. Cuando hay una única Estamos en Medellín, las laminitas. Las laminitas. Monas son otras. Las laminitas. Cuando hay muy poquitas las laminitas de un jugador, de Messi, de Maradona, o sea, cualquiera, y es la única, la gente empieza a pagar más por esa única que es escasa. Entonces, hay momentos del tiempo que la producción no va tan rápido como la demanda. Estamos en ese momento parecido a este ejemplo. la producción de las empresas pues no no va al mismo ritmo que el crecimiento de la demanda y si yo como empresario veo que ustedes me quieren comprar el producto que yo vendo o los productos que yo vendo que son estos que están en la mesa y veo que quieren y quieren y quieren y ustedes se endeudan y se endeudan para comprar y comprar y comprar yo tomo decisiones racionales ¿qué haría con los precios de los que están acá? Pues subirlos. ¿Cierto? Si veo que todos ustedes me quieren comprar pues yo les subo pues porque yo soy empresario quiero ganar más. Entonces, eso es lo que conocemos como una inflación por demanda por mayores poder adquisitar de ustedes mayor endeudamiento unas tasas de interés muy bajitas en la economía o unos aumentos también desmedidos de salario o cualquier situación que afecten las capacidades adquisitivas de ustedes o la capacidad monetaria de ustedes pues ustedes van a estar disponibles a comprar más y más y más pero si la oferta se mantiene creciendo muy poquito pues es muy difícil que yo no le suba los precios. Entonces, eso se llama inflación por demanda y esa inflación por demanda es la que en este momento el banco si está atacando con la tasa de interés y ese es el siguiente tema y ya te lo respondo. Y la otra que puede ser que también ustedes la han visto es el tema de la inflación por oferta. ¿Qué es una inflación por oferta? Que crecen los precios porque algo pasa con la oferta la oferta de estos productos. Si yo tengo acá por ejemplo producción de alimentos pero a mí me sale más costoso comprar insumos comprar no sé viene esta guerra que tienen que está de Rusia y Ucrania donde los fertilizantes o los concentrados para para animales están escasos y están subiendo de precios y a mí me sale más costoso producir estos alimentos ¿yo qué voy a hacer con el precio de estos productos? Subirlos si me sale más costoso mis insumos y todo pues yo les voy a subir eso es una inflación por oferta o que otras cosas pueden pasar un fenómeno del niño que es que hay mucha sequía más largo del esperado normalmente cuando pues hay una sequía vuelve a escampar y vuelve a llover y se regulan los alimentos pero si es más largo del esperado como en 2016 que duró mucho ese fenómeno del niño pues tal vez ahí se me pueden dañar los cultivos y yo tengo que subir los precios o cualquier otra situación que me afecte mis costos voy a tener que subir los precios ok entonces ya entendiendo qué es la inflación por qué suben los precios qué es la inflación cuáles son las medidas que puede tomar el Banco de la República para controlar la inflación perfecto entonces ahora sí por oferta pues no podemos hacer mucho pues por qué porque no tenemos el regulador si llueve o si no llueve o sea eso es climático el banco no tiene la llavecita para que no para que llueva o para que no llueva si hay un tema por ejemplo de bienes desregulados el banco no puede hacer mucho no puede resolver la guerra en Ucrania no puede resolver fenómenos pues factores internacionales eso se da y pues nosotros acá miramos qué hacer con lo que con lo que llega pero típicamente esos factores de oferta es muy difícil o sea si le suben al pasaje de Transmilenio del Mío del Metro de todos estos pues el banco esos son factores que están las comisiones las regulaciones la secretaría las alcaldías todo eso está a cargo de ellos lo que sí puede el banco es no atacar esos factores de oferta porque no lo puede hacer y sí los de demanda y cuáles son los de demanda los que veíamos ahorita que la gente puede estar en este momento endeudándose muchísimo están endeudando más de lo que podrían sus capacidades y comprando y comprando y van a restaurantes y hacen un montón de gastos la gran mayoría también con crédito que ese es otro de los factores el crédito de consumo está disparado está muy alto históricamente alto pero en algún momento pues se los van a tener que cobrar o sea ese crédito que hoy pedimos hoy nos va a tocar seguirlo pagando entonces lo que sí se puede es empezar esa a mermar un poquito esa demanda a bajarle un poquito al ritmo de la demanda desincentivando el gasto para que una vez las personas sientan que no pueden por ejemplo que les sale más costoso endeudarse para un consumo o para una inversión en una empresa pues van a pedir menos créditos en los bancos ¿cierto? y cuando pasa eso ¿qué sucede? si pedimos menos créditos en los bancos pues ¿qué va a pasar con el gasto con el consumo? también va a disminuir y cuando disminuya ¿qué harían los vendedores las empresas si ven que la gente no está consumiendo y consumiendo? ¿bajan los precios? puede que bajen los precios algunos pero en promedio lo que va a pasar es que el ritmo de crecimiento de los precios se va a ir disminuyendo ya no lo subo al 11 o al cualquiera sino menos lo subo de a poquitos menos pero solo en la en la inflación que se generó por demanda ¿cierto? o sea solo en la que nos explicabas ahora de el único aparatico de estos no en la inflación de fertilizantes por ejemplo eso es un tema que no se puede controlar que pues acá estamos pendientes de cómo llega y cómo lo ¿la morosidad también aumenta? dice que el aumento del crédito aumentó la morosidad también es un tema que no no le sabría responder muy poquito sé que el crédito de consumo si está creciendo está creciendo a tasas muy altas pero ya se empezó con las medidas del banco adoptadas hace un año poco a poco se empezó a a mermar un poquito eso es muy importante que lo dejemos claro y es el banco si hoy toma una medida de tasa de interés de subir tasas de interés esa medida no tiene efectos hoy ni mañana ni pasado mañana ni en un mes ni en dos meses normalmente ese rezago de la política del banco la política monetaria tiene un efecto puede ser de 9 12 meses dependiendo del tipo de crédito dependiendo de los tipos de crédito y también de la coyuntura entonces hace un año se empezaron a tomar decisiones muy de a poquitos subir 25 puntos básicos subir 50 en las últimas pero ven ven que es la tasa de interés perfecto para poder entender que es lo que están subiendo listo vámonos desde lo básico entonces que es la tasa de interés normal no la del banco sino que es una tasa de interés la tasa de interés es el costo del dinero si yo quiero pedir un crédito un dinero prestado a los bancos los bancos me dicen claro que sí con mucho gusto yo le doy esa plata pero como yo no voy a tener esa plata en mi cuenta como los bancos pues yo te cobro a ti una unos intereses o sea yo te la presto pero a cambio que tú hagas con esa plata pues tus compras lo que sea como yo no la tengo como banco pues tú me tienes que reconocer unos intereses y esos intereses es un monto eso es pesos pesos colombianos y ese monto ¿cómo se calcula? porcentualmente es decir yo te digo te voy a cobrar el 5% de 100 pesos que yo te presté el 5% y ese porcentaje es lo que se conoce como la tasa de interés una cosa es tasa de interés y otra cosa es los intereses y el capital el capital es los 100 que yo le estoy prestando el 5% es la tasa de interés esa distinción tasa de interés e intereses es muy se confunden mucho en los colegios ese 5% es la tasa de interés y los 5 que tú me tienes que pagar adicionales a los 100 que me tienes que devolver es la tasa son los intereses ¿cierto? entonces eso es el costo del dinero hay otra tasa de interés que no es por el lado del crédito sino por el lado de los ahorros entonces si uno va a un banco con su platica y la quiere dejar ahí para que el banco la preste porque ese es el negocio de los bancos captar para prestar los bancos dicen listo yo le recibo y por esa plata que usted va a dejar de tener yo te reconozco una tasa de interés ya sea por cuentas de ahorro o puede ser por un CDT un CDT es un certificado de depósito a término que yo la dejo ahí 30, 60, 90 días y recibo unos intereses por ese dinero que yo deposité entonces esos son los intereses y las tasas de interés hay muchas tasas de interés en la economía entonces partamos desde la primera que somos nosotros Banco de la República tenemos una única tasa entonces cuando oímos que el Banco de la República subió sus en plural sus tasas de interés está mal es su tasa de interés es una única su instrumento que se llama la tasa de interés de política monetaria o tasa de interés de intervención o tasa de referencia son sinónimos referencia intervención o de política monetaria cualquiera de las tres está bien el Banco de la República sube su tasa de interés esa tasa de interés es la que nos cobran a nosotros en los bancos no 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 esa no es la que nos cobra el Banco 1 el Banco 2 no esa tasa de interés es la que yo como Banco Central le doy liquidez a los bancos comerciales para que los bancos comerciales puedan mejor dicho le presta plata a los bancos sí pero pero fíjate que ese término de prestar se confunde con otro que es prestamista a última instancia pero ahí técnicamente es darle liquidez a los bancos para que puedan hacer sus operaciones entonces esa tasa de interés es la que yo le cobro a los bancos supongan que los bancos es esta primera fila de acá ustedes cuatro son los bancos del país y ustedes al ver que yo les subo la tasa de interés ustedes me van a pedir más plata a mí liquidez a mí o no menos se desincentivan porque les sale más costoso pedirme a mi Banco de República liquidez prestada entonces entre ustedes bancos también se prestan plata todos los días se están prestando plata ahorita todos los bancos los tesoreros de los bancos están llamando pidiéndose plata prestada si no la consiguen entre ustedes vienen al banco de una a una y quince a pedir lo que necesitan ¿cierto? esa tasa de interés que se cobran entre ustedes hay dos una que se llama tasa interbancaria entre bancos y otra que se llama el indicador bancario de referencia que es una tasa muy cercana a lo que estarían dispuestos a prestar o no prestarse entre ustedes ¿cuál es el objetivo principal operativo de corto plazo del banco? que esa tasa que ustedes estén prestando entre ustedes dije mucho ustedes ¿verdad? sí que ustedes estén prestando entre bancos sea muy parecida a la mía si yo la subo a 10% que la de ustedes en bancos sea del 10% se presten al 10% que empiecen a encarecer el préstamo de ustedes claro y es lógico porque como le voy a prestar por menos si le puedo prestar ganando más y exacto ellos no tendrían incentivos a estar en otro diferente o a ustedes o a nosotros y si ustedes bancos ven que les está subiendo el costo de encarecerse el crédito pues los préstamos entre bancos y con el banco de la república ¿qué harían para pedir para tener más dinero para prestar? primera instancia suben sus tasas de interés de captación ¿cuáles son las de captación? las de los ahorros y las de los CDTs ¿cierto? entonces no sé si han visto en este momento las tasas de los CDTs dado que la tasa del banco está pues históricamente alta 10% la de los la interbancaria también está al 10% en este momento los CDTs están dando tasas de interés del 12 12 13 14 están subiendo en la pandemia ¿en cuánto estaban? en 2% la tasa del banco estaba en 1.75 y los CDTs estaban al 2% ahorita están muy altos pero ¿por qué quieren eso los bancos? ustedes primera fila ¿por qué quieren subir la tasa de los bancos? pues de los CDTs necesitan liquidez necesitan que la segunda fila que son los ahorradores den plata para que ustedes bancos puedan prestarla su negocio es captar para prestar entonces esa liquidez que ustedes están necesitando la necesidad en primera instancia la hacen a través de aumentos en sus tasas de captación los CDTs ¿y qué pasa cuando los ahorradores ojalá muchos de nosotros decimos uy están subiendo los CDTs ahorremos en vez de gastar en vez de gastármela en esto que no lo necesito lo pienso dos veces yo no sé qué luego meto mi plata a un banco que me dé un 12 13% 14% he visto en algunos en este momento ¿qué estaría pasando entonces con la segunda fila? si la segunda fila decide más bien ahorrar y no gastar gasta menos y la tercera fila que son las empresas dicen oiga esos de la segunda fila están gastando muy poquito necesito necesito incentivarlos incentivarlos de alguna manera bajando o reduciendo ese término es importante reduciendo el ritmo de crecimiento de los precios no bajando los precios habrá algunas que bajan que hacen dos por uno lo que sea habrá algunas que sí pero en promedio lo que está pasando es que se reduce el ritmo de crecimiento ya no crece al 11 sino al 5 al 3 ojalá y hay otra cosa menos gente va a querer pedir prestado porque el banco le va a cobrar más exacto entonces la segunda fila de la derecha que son los que piden crédito las familias los inversionistas las empresas dicen oiga yo me iba a endeudar para una planta para pues una planta eléctrica o una inversión pero las tasas están muy altas de pronto no es el momento posterguemos mi decisión de consumo o inversión para más adelante que las tasas estén un poco más bajitas y ustedes lo habrán visto en sus círculos cercanos será que me endeudo ya pero es que las tasas están muy altas y pues lastimosamente esa es la forma de atacar el problema por el banco no es popular no es tan popular o sea el banco puede ser visto como el agua fiestas de ese de esa subida y es normal pero es algo que toca atacar una pregunta claro no recuerdo cuando estuve leyendo esta semana estaba hablando de todo este problema de recesión que se viene pues que va a estar peor el próximo año recomendaban que tuviésemos liquidez que no hiciésemos gasto pero que tampoco metiéramos nuestro dinero al banco porque en este momento lo que más convenía era tener liquidez o sea tener el efectivo porque podría ser peligroso que estén los bancos pero no entendí por qué podría ser peligroso no es cierto yo tampoco entiendo no la liquidez no necesaria o sea la liquidez no necesaria ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo tengo si yo tengo acá billetes de ojalá de 50 de 2 mil si yo tengo acá billetes y los dejo ahí ¿qué pasa? pierde valor si poco a poco empiezan a subir los precios y con estos billetes ya no me alcanza para comprar este vaso de agua en un banco por lo menos si los tienes ahorrado te están reconociendo el 12, 13% ¿pero el liquidez no tiene nada que ver con tener un efectivo o tener un banco? no, es tenerlos disponibles disponibles es decir no me imagino que lo que están diciendo es no haga inversión no comprometa la plata porque viene situación crítica lo importante digamos el mensaje del banco que tiene que quedar claro es lo contrario a lo que me estás diciendo no quédense con el disponible con el efectivo sino ahorren pues para eso están subiendo las tasas y lo más importante no se endeuden tanto o sea estamos subiendo para que la gente no se endeude porque ¿qué pasa con la deuda? pues toca pagarla o sea y mucha gente empieza imagínense que hoy les damos una tarjeta de crédito un banco Banco Olga les genera una tarjeta de crédito y ustedes poco a poco empiezan a a comprar llega un punto en que su capacidad de endeudamiento llega al límite no les prestan más llega al límite y tienen que igual pagar y pagar y pagar y pagar ¿cierto? y en un entorno donde las tasas de interés están altas pues tienen que pagar mucho, mucho, mucho más y la gente de pronto no entiende mucho ese concepto de tasas de interés y que además por ejemplo en la tarjeta de crédito va cambiando cada mes ¿cierto? no es lo mismo que cuando uno tiene un crédito por ejemplo hipotecario con tasa fija que uno ya sabe cuánto va a pagar el resto de la vida mientras con la tarjeta que es la que más la que más se usa cada mes va cambiando y como vamos va para arriba Clarice iba a preguntar Tengo un concepto que quiero aclarar y que me quedó la palabreja y que es la declación o sea se supone que la declación aquí tenemos el equilibrio la declación es cuando ya bajamos estamos en menos eso es o sea la economía debería aspirar a eso ¿qué es la declación? ¿cuáles son los peligros también de no estar aquí en el equilibrio si no es que lleguemos a una declación? Claro Y los segundos y lo podemos diferenciar ahora que me parece importante el peligro del endeudamiento pero una cosa es endeudarse en una tarjeta de crédito como decías ahora ¿cuándo el dinero va a comer? ¿o qué diferencia hay con ese endeudamiento por ejemplo frente a créditos para educación o para vivienda? ¿eso digamos es estimulable en este momento? Listo entonces el concepto de deflación si les pregunto a ustedes ¿qué sería bueno? que los precios de lo que consumimos hoy bajen mañana ¿qué me diría? Pues sí cualquier consumidor compro más feliz o sea yo feliz de que bajen los precios y que mañana bajen otra vez pues sí chévere ¿qué puede pasar? que no compremos hoy porque de pronto pasado mañana va a estar más barato va a estar aún más barato que mañana o que en un mes aún esté más barato que hoy ¿sí? entonces la gente puede estar postergando mucho más y no consumiendo y no gastando que lo que pues normalmente haría eso por un lado pero exacto eso por el lado de los consumidores pero por el lado de las empresas ¿qué pensaría una empresa que está invirtiendo en maquinaria para crecer para producir más contratar personal ya no tener un solo una sola planta sino dos todo eso pero le van a decir los precios están cayendo hay una deflación está poco a poco lo que usted vendía en un millón ahora va a costar ochocientos y en un mes va a costar setecientos ¿hay incentivos de producir en ese sector? pues los empresarios ellos maximizan sus sus beneficios o sea son agentes racionales necesitan producir también o sea lo hacen para ganar utilidades entonces si ellos ven que los precios comienzan a bajar una deflación pues lo más lógico es que se cierran ese ese negocio y van a otro que si les genere y lo más probable es que la deflación si llegara a ver va a ser muy momentánea precisamente porque se reduce la oferta si tal cual y con la otra pregunta del endeudamiento endeudamiento que clarita nos decía que endeudamiento por ejemplo para vivienda para educación eso son hay que mirar los factores en el contexto de cada uno yo personalmente ah bueno algo que no dije al principio que todas las opiniones comentarios que haga hoy acá son míos solamente míos no compromete ni al banco de la república ni a su junta directiva entonces queda demasiado tarde Diego entonces ese tema del endeudamiento también depende de cada de cada familia cuando tú dices invertir en endeudarme para educación es tu decisión es tu decisión y seguramente los retornos que vas a tener sobre la educación el efecto de la tasa de interés se siente en todos los créditos en todo por ejemplo bueno ahí el tema hipotecario ya te digo algo en el tema hipotecario hay dos tipos de ofertas que hay en el mercado una tasa fija y otra tasa UR que está atada a la inflación entonces las personas las familias que se endeudan a tasa variable de UR pues ese costo le va a ir creciendo en el tiempo ¿cierto? porque si la inflación está muy alta pues se va a ir creciendo si uno se endeuda por ejemplo a tasa fija pues siempre va a pagar lo mismo pero ahí lo que hablamos ahorita no es lo mismo lo que alguien se endeudó cuando las tasas estaban bajitas en pandemia que se logró endeudar a unas tasas bajitas pues relativamente bajas competitivas a lo que hoy alguien va a endeudarse con un banco hoy ya están más arriba por ejemplo en hipotecario en pandemia estaban en 7 y 8% y hoy están en 15 16% anual dependiendo del banco entonces es importante también pues esa diferenciación bueno entonces ahí va un poco la siguiente pregunta sobre cómo nos afecta como ciudadanos no somos empresarios somos ciudadanos que consumimos todos los días y tomamos decisiones económicas todos los días ese incremento de tasas que viene haciendo el banco sí pues lo hemos sentido lo hemos sentido en el pues viendo lo que acabamos de hablar del endeudamiento bueno nos afecta nos puede puede ser de dos partes nos afecta positivamente y nos afecta negativamente positivamente es que los que tienen excedente de liquidez y quieren en vez de guardar la plata debajo del colchón tener unos rendimientos pues positivamente le afecta positivamente porque va a poder meter su plata en el banco 15% 14% para unos CDTs cierto que antes pues eran del 2% en pandemia pero le pueden afectar negativamente a los que se endeudan los que se piden crédito en este momento porque les va a salir un poco más costoso que antes ese endeudamiento lo que tú decías la tarjeta de crédito si hoy yo paso la tarjeta de crédito la tasa que me va a regir es la de hoy mañana la vuelvo a pasar es la de mañana la que está en ese momento de mañana entonces esa no es tan cierta o sea no es tan fija como la que mencionábamos ahorita sino es en el momento en que esté la tasa ese momento en que uno pasa la tarjeta y esa es una de las de las más complicadas pero finalmente el objetivo del aumento de las tasas es que converja la inflación o sea que finalmente esperamos ser beneficiados todos exacto entonces ahí viene un concepto importante converja a dónde esa inflación hacia dónde debería ir hay algo que todos los bancos que tienen bancos centrales o países que tienen un esquema como el colombiano que se llama inflación objetivo no sé si han oído ese término Colombia está en un esquema política monetaria que se llama inflación objetivo y qué es inflación objetivo imagínense que yo pinto en la pared una cosita de dardos con la diana ahí y ese es el 3% o sea que la inflación le pegue al 3% qué es la inflación objetivo es esa política monetaria en que el banco se compromete con todos nosotros con todos los ciudadanos a que va a utilizar todas sus herramientas disponibles entre ellas la tasa de interés para pegarle al 3% llegar a ese 3% y en este momento lo que está haciendo precisamente el banco es una medida ciertamente impopular porque no es bueno que nos suban las tasas a todos pero necesaria para qué para lograr que esa transmisión que les acabo de explicar de tasa tasa de los bancos tasa de los de los ahorros de los créditos eso logre reducir los precios de la economía el nivel de precios de la economía y comprometerse a que esa inflación que hoy están 11.44 en un tiempo prudente lo que les decía no es inmediato pero si tiene su su rezago logre converger a ese 3% que se compromete el banco entonces importante meta del banco de la república 3% anual esa es la meta punto aparte final hay unos medios de comunicación etcétera que dicen que la meta es entre el 2% y el 4% no sé si han oído eso esa no es la meta del banco la meta es el 3% pero hay un rango aceptable que pues si está en el 2.5 o 3.6 pues está aceptable pero la meta que se compromete el banco con el país es del 3% ¿por qué ese rango aceptable? porque o sea es muy difícil pegarle siempre al 3% 3% 3% 3% pues es difícil ¿cuál es por ejemplo sí cuál es por ejemplo una medida de de nuestra salud de la temperatura de nuestra salud? 36 36 37 digamos 37 ¿siempre están 37 todo el tiempo? no 37 1 36 8 hay un rango aceptable precisamente porque no es tan fácil siempre pegarle a eso y porque no es fácil como un país como Colombia pegarle a ese 3% porque hay factores de demanda pero también hay factores de oferta si hay inundaciones si hay bloqueos que afectan la distribución del comercio por ejemplo si sube el precio del petróleo si un montón de cosas los precios de los fertilizantes el precio de los diferentes insumos pues no siempre es posible pegarle a ese 3% entonces siempre hay un rango cuando el banco cuando cuando la junta del banco ve que se está saliendo de ese rango de 2 a 4% que hay posibilidades de que la inflación se salga en este momento estamos por fuera es cuando empieza a tomar decisiones de subir su tasa de interés cuando dice las expectativas de los agentes de las personas familias empresas están viendo que esa inflación se va a salir de ese 4% de ese nivel tope superior ahí es cuando empieza a tomar decisiones y el banco tiene muchas fuentes para mirar esas expectativas tiene encuestas mira los mercados financieros mira cómo están algunos de los indicadores para saber si hay mucho consumo si hay mucha inversión y va mirando para saber que esa inflación se le puede llegar a salir y ahí lo que hace es tomar las riendas para que no se le se le desboque ahorita explicabas un poco cómo nos afecta como ciudadanos en nuestros gastos diarios el aumento de la tasa de interés afecta la generación de empleo y el crecimiento económico del país tiene un componente de corto plazo que es diferente al componente de mediano y largo plazo el banco en la constitución dice señores bancos de la república ustedes son los encargados de controlar la inflación ¿cierto? eso en el 91 en el 99 la corte constitucional le dice señores bancos de la república adicional a ese control de la inflación ustedes también tienen que propender porque la economía crezca de manera sostenible entonces esos son los dos mandatos que tiene el banco inflación baja y estable y crecimiento sostenible ese crecimiento sostenible es diferente al crecimiento del próximo trimestre ¿cierto? una cosa son los resultados de ese trimestre que viene o este año al crecimiento de la economía en el largo en el mediano y largo plazo eso es lo que le atañe pues al banco y está claramente en sus funciones constitucionales entonces ¿cuál es el objetivo principal? que bajando esa inflación haciendo que los precios no suban tanto ese crecimiento no se vuele para arriba porque todo lo que sube mucho baja mucho entonces si el crecimiento está desbordado creciendo y creciendo la economía en ese momento estamos creciendo un montón ¿qué pasa cuando llega y se recalienta ya la economía como tal? empieza el periodo de caída y ese periodo de caída pueden haber riesgos de recesiones de desempleo etcétera entonces lo que el banco quiere en últimas es suavizar ese crecimiento que no crezca tanto para que vaya muy cercano a su potencial piensen ustedes en no sé el tour de Francia está ahí Rigo a toda o están nuestros escarabajos y salen a toda velocidad al principio ¿qué va a pasar? se cansan de una exceden sus límites exceden su capacidad y ese es el término clave exceden su capacidad máxima y que ¿qué hacen? frenan paran se enferman se salen de la carrera y no la terminan ¿cuál es el objetivo? que la economía vaya a su nivel crezca crecimiento económico de mediano plazo crezca de una manera sostenible que el man vaya suavecito para que no solamente pueda terminar ganar la carrera sino por lo menos terminarla llegar hasta el final porque esa caída si nuestro escarabajo sube un montón y frena pues va a ser gravísimo porque no va ni siquiera a terminar la carrera claro pero el efecto de las tasas de la tasa de interés del Banco de la República que ya nos mostraste que la idea era que un poco que consumiéramos menos ahorráramos y no pidiéramos tanto prestado pues finalmente puede hacer que las empresas tengan por ejemplo que recortar personal porque están vendiendo menos porque salió menos gente a comprar ese puede ser un efecto esa es una medida lo que te decía impopular pero es un efecto de corto plazo que si no se controla esa desbocada del caballo en este momento esa recortada en de empleo o lo que sea en el futuro va a ser mucho peor quisiera de pronto hacer un grafiquito para que me entiendan aún más entonces estamos viendo todos ¿verdad? esta digamos que sea lo que conocemos en la economía pues en los términos económicos como pip potencial es lo que estamos nosotros como economía nuestros factores de producción alcanzando el máximo nivel que podemos producir producir a nuestra capacidad que Rigo vaya a lo que él puede que vamos a velocidad de crucero eso es lo que deberíamos crecer en teoría o sea esa es la estimación y la economía corto plazo esto digamos es mediano plazo pero la economía tiene ciclos en este momento estamos en esta fase no sabemos si estamos acá 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 ¿cierto? pero lo que cuando crece esto digamos es el producto interno bruto lo que ustedes conocen como el PIB cuando crece mucho que es cuando Rigo va a toda o cuando ustedes se despichan el acelerador a toda ¿qué va a pasar? la economía se recalienta la economía va a sufrir las empresas dado que la oferta pues no cambia pues las empresas tienen que hacer dobles turnos pagar más y sigue la demanda más costos y esto que está acá esta diferencia que en términos técnicos conocemos como la brecha del producto es la inflación esa diferencia es el concepto de inflación ¿qué pasa si sube mucho? pues después la caída va a ser aún peor aún peor porque ya se resienten tanto las empresas la oferta pues con tanta demanda que la caída va a ser muy fuerte ¿cuál es el objetivo entonces del banco? ¿qué es lo que está haciendo el banco? coger uy acá me equivoqué coger el caballo por las riendas que no vaya tan disparado porque estamos disparados entonces ¿qué estamos haciendo? ¿o qué está haciendo la junta? lograr que la economía llegue al final vaya muy suave a nuestro ritmo de capacidades 3, 4% y no al 12, 8 que estamos creciendo China crecía en su momento a tasas bastante altas estamos creciendo casi como China en sus mejores épocas entonces lo que está haciendo es tomar decisiones subiendo tasas de interés para que poco a poco no crezcamos tanto sino que crezcamos suave y ahí es lo que tú decías ¿será que eso genera desempleo? pues esperamos que no pero por lo menos si controlamos un poco esa gran demanda para que no se nos salga de control la economía ¿Larita? ¿Otra sigla importante que acaba de salir ahí el PIB el PIB exacto el PIB el PIB es el valor que tienen el valor de toda la producción nacional sencillamente técnicamente lo podemos llamar como el valor de mercado de los bienes y servicios finales que se producen en un país en un periodo ¿qué es eso del valor de mercado? es el valor que a hoy están lo que produce un colombiano lo que se produce dentro de Colombia bienes y servicios finales ya sabemos que son bienes que son servicios en un periodo normalmente la medición que se hace del PIB del producto interno bruto es trimestral la hace el DANE también y dentro de un país no es lo que produce Argentina lo que produce México lo que se produce en Colombia por ejemplo si vamos a McDonald's esa producción de McDonald's haría parte del PIB o no porque es una empresa de afuera porque se produce en los límites geográficos del país la empresa saca sus utilidades pero se produce con tierra colombiana con empleados colombianos etcétera entonces eso es lo que conocemos como el PIB supongan que lo que ustedes tienen en sus manos sus maletas sus cuadernos son las producciones de ustedes como empresa ¿cierto? tú produces una maleta un celular un cuaderno esa es tu producción tú como empresa produces eso y eso que tienes ahí lo multiplicas por el valor del mercado no sé el celular vale dos millones el cuaderno veinte mil y así la suma de eso es lo que tú produces en un trimestre ¿cierto? lo mismo vos y cada uno de ustedes ¿qué es el PIB entonces? es la suma de todas esas producciones que ustedes tienen ahí y pues que se va calculando trimestre trimestre si está claro el concepto no es lo que se produce afuera lo que se produce acá digamos tú eres sector alimentos tú eres sector comunicación todo eso a precios de mercado se devaloran y se saca un indicador que se llama el PIB ¿cuál es el fin de los países? ¿cuál es el objetivo? crecer más que tú ya no produzcas uno sino que produzcas dos ¿cierto? crecer o sea para que puedas dar más empleo para que puedas tener más ingresos etcétera etcétera lo mismo cada uno de ustedes eso que te estoy diciendo que ya no produces unos tu capacidad productiva ya no es de un celular un cuaderno y un esfero y una maleta sino que ya produces el doble eso se llama crecimiento económico y ese crecimiento económico es lo que propende pues por el bienestar de todos nosotros tener más oportunidades tener más empleo etcétera etcétera hay otro otro concepto que es importante hablar justamente hoy que tenemos una devaluación impresionante un precio del dólar muy alto y que precisamente esa devaluación termina también afectando la inflación ¿por qué es importante comparar el precio del pues porque es importante comparar el peso con el dólar pues la gente siempre pregunta pues si yo gano pesos y gasto pesos a mí que me importa a cómo esté el dólar ¿por qué es importante ver esa relación? pues hay varios factores entonces supongamos que bueno el primero más fácil miren las marquillas de la ropa de ustedes o miren lo que consume normalmente el celular lo que tiene en la mano ¿de dónde viene? la gran mayoría es de afuera la gran mayoría se importa la gran mayoría se compra ¿y yo con qué compro eso? ¿con pesos? ¿pago con un Gabriel García Márquez la importación de telas? ¿la importación de insumos? no pues a China a Estados Unidos pues qué van a hacer con un billete de Gabriel García Márquez de José Asunción Silva no necesitan dólares yo necesito cambiar los pesos que tenemos acá por dólares y cuando ese valor del dólar empieza a subir hay muchos efectos para los importadores ¿qué pasa con los importadores? puede ser que sean que tengan insumos importados como el caso de los alimentos los fertilizantes que si el valor del dólar se hace más costoso ¿qué va a pasar con el valor final de ese producto? pues se encarece y gran parte de lo que ustedes consumen o nosotros consumimos tiene en algún lugar un componente importado puede ser para proceso de producción o como bien final esto pues el celular pues es un bien importado que si sube el valor del dólar pues me va a costar más el celular que ya es un bien final pero hay bienes intermedios que si sube el valor del dólar pues me va a costar más eso en el lado de la importación en el lado de la exportación a los que son exportadores si sube el valor del dólar los va a beneficiar ¿por qué? porque también se pueden dar dos casos en los exportadores uno el que se rige por el precio internacional de por ejemplo el petróleo o el café ¿cierto? nuestros productos típicos de exportación si sube el precio del dólar si sube lo que yo cambio el valor del dólar cuántos pesos tengo que dar si sube y yo vendo 100 barriles a tantos dólares pues cuando yo traigo esos dólares a Colombia mis costos están en pesos mi nómina están en pesos etcétera pues voy a tener más dólares el valor de las exportaciones es más alto eso cuando hay un precio fijo internacional pero si no hay un precio fijo internacional sino que yo simplemente le vendo a unos comerciantes o en algún otro país por ejemplo Estados Unidos si yo vendo y yo les digo oiga yo les puedo dejar un poco más barato estos como mis costos están en pesos yo les puedo dejar a ustedes más barato este no sé manillas que yo les vendo ¿qué va a pasar? pues seguramente los compradores del exterior van a decir ah bueno está mucho más barato comprarle un colombiano que a otro país entonces se benefician las exportaciones y eso es importante ese equilibrio ahí yo creo que es importante aclarar cómo se mueve el precio del dólar ahorita nos explicabas un poco la oferta y la demanda en los precios de los bienes y servicios común y corriente el dólar funciona parecido correcto el dólar se mueve por oferta y por demanda hay un mercado mercado del dólar que está todos los días hábiles en Colombia operando si no hay día festivo en Estados Unidos y se mueve por oferta y por demanda hay los jugadores los que son los intermediarios del mercado cambiario están comprando otros están vendiendo y se establece al final del día todas esas cotizaciones en cuánto se hizo algunas compras en un banco en una asociación en una comisionista de bolsa al final todos esos agentes le hacen un reporte a la superintendencia financiera de Colombia cuánto fue el promedio de sus del costo del dólar en sus entidades y la superintendencia coge toda esa información la procesa y al final del día publica cuánto es la tasa representativa del mercado para el otro día la famosa TRM cierto pero eso es oferta y demanda no hay una entidad que es la llamada la que comúnmente se piensa que es el banco de la república que dice cuánto va a ser el dólar eso no existe en Colombia se deja flotar libremente y funciona de esa manera y tiene y tiene el banco de la república alguna herramienta que pueda ayudar a controlar el precio del dólar cuando está muy desbordado el banco de la república dentro de su normatividad tiene herramientas las tiene tiene subastas tiene es decir vender y comprar dólares de los que tiene lo puede hacer el banco de la república además de ser la autoridad monetaria del país es la autoridad cambiaria tiene las herramientas lo que no se ha hecho y no la junta lo ha dicho es intervenir en el mercado de cambiario cuando la situación no es típicamente de Colombia sino es un fenómeno mundial hagan de cuenta ustedes han visto los arroyos de de Barranquilla o no eso es un caudal gigante pues hay un movimiento muy fuerte de capitales que está ¿qué pasaría si el banco empieza a echarle arenita para intentar pues no no hay forma es un movimiento mundial es un movimiento que no puede controlar y lo que estaría gastando es sus reservas internacionales para poder calmar algo que no depende de pues de la autoridad o sea eso es un fenómeno mundial todas las monedas del mundo la libra el euro todas están depreciando frente al dólar más que depreciando frente al dólar es que el dólar está tan fuerte se está fortaleciendo mucho entonces pues todas las demás se deprecian entonces pues no no tiene sentido gastarse las municiones de las reservas internacionales para controlar algo que no se puede controlar y en últimas ¿cuál es el objetivo? pues ¿por qué también no se hace? porque esa subida del precio del dólar también podría estar beneficiando de cierta manera como les acabo de explicar las exportaciones de nuestros productos al tener un valor más alto del dólar pues las ventas de nuestros productos pues pueden salir beneficiados y esa contrarresta de exportaciones importaciones en últimas pues beneficia de cierta manera Venías entonces explicándonos tenemos la inflación la tasa de intervención la tasa de interés del Banco de la República tratando de contrarrestarla y por otro lado tenemos la devaluación del peso vienen hace nada pues sé que la idea no es hablar de coyuntura pero sí quisiera como hablar un poquito de lo que podría vecinarse a nivel global el Fondo Monetario Internacional hablaba de recesión y ahorita uno de los participantes lo mencionó ¿qué quiere decir que haya recesión? y eso ¿cómo termina afectándonos a nosotros? ok entonces pedagógicamente esto es una clase ¿qué es una recesión? una recesión es un periodo pues de hecho dos periodos consecutivos dos trimestres consecutivos en los que la actividad económica ese nivel que les decía de producción de lo que ustedes tienen en sus manos comienza a descender ¿cierto? entonces por ejemplo lo que hablábamos ahorita de tus productos tú tienes un celular muchas gracias un celular una maleta etcétera pero poco a poco ya no puedes producir exactamente lo mismo sino menos y en general sumando todos los sectores de la economía todos los que están sentados esa producción empieza a caer por cualquier motivo por ejemplo en la época del COVID pues en el 2020 tuvimos una recesión porque todos estábamos en las casas las empresas también etcétera esa producción se vio pues supremamente afectada si esa producción cae dos trimestres consecutivos es lo que técnicamente se conoce como recesión esa es la como la definición de eso no quiere decir que crezcamos que decrezcamos mejor dicho otra vez me voy a parar que es importante esa distinción lo vamos a hacer por trimestres entonces la economía creció este valor el siguiente creció este valor el otro creció este valor pero después creció menos después crece un poco menos cierto ahí no quiere decir que es lo que a veces lo he oído en algunas personas que estemos pues es que esto ni siquiera existe o sea si estamos produciendo pero estamos produciendo menos esta caída de la producción si se da por dos trimestres consecutivos es lo que se denomina una recesión ¿listo? ¿si quedó claro? o sea una caída en el crecimiento no un decrecimiento exacto una caída en la actividad económica por dos trimestres consecutivos o sea el producto interno bruto el valor de la producción que caiga dos trimestres consecutivos una pregunta es que cuando uno busca material para explicar los ciclos económicos siempre se justifica que en los cuatro ciclos la recesión siempre va a estar abajo completamente ¿cierto? entonces ahí yo veo que sigue arriba y dices que es recesión entonces realmente como explican en los gráficos que la recesión es abajo porque está hablando del valor porque está hablando del valor y no del crecimiento una cosa es valor en niveles y otra cosa es crecimiento una cosa es cuánto tengo yo no sé un millón de producción que es esto de acá esto es billones de pesos niveles y otra cosa es el cambio porcentual que ese cambio porcentual sí es el crecimiento entonces si hay un cambio porcentual positivo estamos creciendo si hay un cambio porcentual negativo es un decrecimiento estamos decreciendo ¿cierto? pero lo que les decía por ejemplo 2020 segundo trimestre solamente se produjo esto igual se produjo en niveles en plata en pesos este es el nivel de la producción multiplicar la cantidad de cosas que se produjeron por el precio de mercado en ese momento y eso pues es positivo es este valor esta diferencia si no la normalmente uno la puede comparar trimestral o anual el segundo trimestre del 2020 versus segundo trimestre del 2019 esta diferencia es el tema del crecimiento cuando tú hablas de los ciclos económicos estás hablando que era el primer gráfico que les mostré era precisamente también en temas de crecimiento ¿si? yo creo que lo que hace es que esa diferencia sería negativa es decir si hiciera el mismo gráfico del crecimiento no del valor sino del crecimiento sería negativa exacto y eso es lo que siempre muestra no hablan en valores netos sino del crecimiento exacto y lo que ustedes ven con pues en las noticias son en los medios de comunicación la economía tuvo un crecimiento de tanto estamos hablando de este porcentaje y algo muy importante y es que hay dos tipos de mediciones del producto interno bruto uno que se llama el PIB nominal y otro que se llama el PIB real ¿qué es el PIB real? el PIB real es sacándole el efecto de los precios cuánta producción no cuánto vale sino cuánta producción fueron capaces en términos de bienes y servicios de crear de más la economía y cuando se habla de crecimiento económico este concepto acá lo que estamos teniendo en cuenta es el PIB real también para dejarlo bueno pero entonces eso que estabas explicando de esa recesión es lo técnico es decir esos dos trimestres donde el crecimiento fue negativo eso cómo se siente es decir nosotros no estamos en recesión actualmente está Estados Unidos en este momento pero eso al ciudadano del común cómo lo termina afectando si por ejemplo países de pues típicamente Estados Unidos o algunos socios comerciales como los que hacemos comercio exterior qué pasa si ellos están en recesión si ellos dejan de comprar al resto del mundo qué pasa con nuestras exportaciones se refresa si un país como Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial entra en una recesión dura pues nos van a afectar a nosotros en términos de las exportaciones no nos van a comprar tanto como nos compraban antes porque van a tener menos plata porque producen menos exacto van a estar en una situación en que van a estar concentrados en su producción local en subir su producción local y pues todo lo que tenga que ver con comprarle a otros países pues lo pueden resentir y eso en que se nos va a ver a nosotros afectado pues que en ese componente de exportaciones que ya sea petróleo carbón banano flores todo eso pues se va a ver un poco rezagado si una persona en San Valentín en Estados Unidos no tiene empleo porque están en recesión pues no técnicamente en ese momento pero se dice que puede estar y en San Valentín no tienen plata para comprar y para importar desde allá flores de Colombia ¿qué va a pasar con nuestras exportaciones de flores? van a caer van a caer nuestros ingresos por exportaciones las familias que exportan que dependen de ese sector exportador pues se van a ver afectadas y nuestra economía también puede ver algo de caída cuando esas economías fuertes entran en crisis pues se llevan a las que dependemos de ellas un poco pero para eso también es importante uno tomar las decisiones económicas adecuadas y confiar digamos en esa en esas estrategias que está tomando pues las autoridades del Banco Central para lograr ese crecimiento sostenido a largo plazo ¿en qué momentos como para porque uno uno se se angustia cuando ve por ejemplo las tasas ahorita Clara hablaba de de la tasa de de hipotecario y uno ve esas tasas y se angustia y se ve esto cuando acaba ¿en qué otros momentos de la historia el Banco de la República ha intervenido su política monetaria para controlar la inflación y lo ha logrado? bueno es una buena pregunta la respuesta es que siempre todos los meses se reúne la junta directiva todos los meses los 12 meses del año la junta directiva se reúne y ve cómo está la economía por temas digamos de disponibilidad de datos solamente en 8 de ellas en 8 de esas reuniones toma decisiones de política monetaria es decir toma decisiones de subir bajar mantener estable la tasa de interés entonces solo en 8 las otras 4 tiene potestad de hacerlo si ve que las condiciones están muy complicadas toma las decisiones así no sea una reunión de tasa de interés se convoca a los medios de comunicación a la rueda de prensa y se dice eso por ejemplo pasó al inicio de la pandemia en cada una de esas cuando tú dices en qué momentos es que en cada una de esas se toma toda la información disponible toda la que tengan el equipo técnico los miembros de la junta se reúnen con diferentes sectores a mirar cómo están sus no sé el sector bancario el sector empresarial y tienen unos comités y toman toda esa información y la decisión que toman así sea bajar subir mantener estable eso ya es una decisión para tener la inflación cercana a esa meta del 3% ahora bien cuando se ha visto que la inflación ha empezado a subir en algunos momentos del tiempo les voy a mostrar acá algún ejemplo por ejemplo este bueno hay otro que es más más diciente este de acá más cercano cuando por ejemplo acá estamos hablando de junio julio de 2016 un fenómeno del niño más largo del esperado un también un una caída del precio del petróleo también fuerte que aumentó la la tasa de cambio en todo esto dado que fue más largo de lo esperado el banco tomó decisiones subió la tasa de interés ahí teníamos la inflación de cuánto subió la tasa de interés mira estamos en 2016 empezó a subir la tasa de interés llegamos hasta 7,5 la inflación en este punto llegó casi al 9% y en ese punto ya con las decisiones que había tomado el banco de subir su tasa de interés hasta el 7,5 más pues que comenzó a llover se acabó la sequía del fenómeno del niño ya los bloqueos de los de ese paro camionero tan largo que hubo en julio de ese año y demás pues la inflación comenzó otra vez a bajar y volver a estabilizarse dentro del rango aceptable acuérdense la meta es del 3% la línea azul clarita y esta pues son los rangos los punticos y acá pues está haciendo todo lo posible para atajar esta inflación que está cerca del 12 11,44 está tomando decisiones vamos en el 10 para lograr atajarla ¿por qué lo está haciendo así? porque una inflación bajita permite poder crecer a un ritmo sostenible de la economía y algo importante que no lo hemos dicho en esta charla de hoy es que la inflación particularmente afecta más a quienes a las personas de menores ingresos ¿por qué? porque son los que menos tienen oportunidades de refugiarse ¿con qué? con un producto financiero que le rinda el 14% no gran parte de su ingreso lo va a destinar ¿a qué? a consumir a subsistir ¿cierto? entonces hagan de cuenta para el promedio de los colombianos lo que nos gastamos en alimentación y en pues en el hogar y fuera del hogar está cerca de un 24 25% de nuestro ingreso una persona de menores ingresos cerca del 36% es para alimentos si sube el precio de los alimentos como en este momento está subiendo tanto pues gran parte de su ingreso se le va a esfumar por eso o no va a poder comer o no va a poder comer y va a empezar a hacer algún tipo de sustituciones si por ejemplo comían no sé carne en algún momento pues ya va a dejar de comer carne por comer otro tipo de alimentos más baratos que puede tener problemas nutricionales y demás ¿cierto? ese tipo de cosas por eso es que el banco también se enfoca mucho en poder atajar esa inflación de esta manera para que esas familias pues no sufran ¿cierto? Clara tenía una pregunta ¿había otra pregunta? no pues más que una pregunta sabes que ya casi nos acercamos al momento de terminar la conversación y me parece muy importante que mencionaba ahora la profesora es decir que no tenemos como donde hacer consulta para poder explicar y materiales recursos el banco de la república pues tiene una área en la que tú representas en este momento ¿qué le podemos como recomendar a la gente también y a los maestros ¿cómo podemos entender mejor todo esto? ¿qué recursos hay a dónde a tu vida y a buscar los recursos para entender mejor y explicar mejor? claro que sí pues aprovecho entonces para hacer la cuña yo luego hago la mía nosotros en el banco en el programa de educación económica llamado ARREPEDUCA que no es solamente en Colombia en todos los bancos centrales hay un programa de educación tenemos gran fuentes grandes fuentes de información tenemos libros tenemos cartillas para niños tenemos recientemente yo no sé si ustedes siguen al banco de la república en redes sociales pero lanzamos un podcast un podcast en el que explicamos de manera muy digerida muy fácil de entender conceptos sencillos como la inflación crecimiento económico situaciones básicas y es pues para toda la población ese es un buen elemento ¿cómo se llama el podcast? cuentas y cuentos del banco de la república adicionalmente ah bueno los invitados que que hemos llevado son personas reconocidas pues a nivel nacional internacional para que nos cuenten de una manera mucho más sencilla sobre estos temas económicos acá en la página del banco en esta segunda pestaña tenemos algo que se llama Banrep Educa el banco Banrep Educa en este Banrep Educa tenemos múltiples fuentes de consulta de las cuales muchos colegios universidades se nutren tenemos capacitaciones tenemos capacitaciones para reconocer un billete auténtico muchos nos dicen oiga ¿cómo hago para reconocer un billete falso? uno no hay billetes falsos eso es un papel es un papel falso es una pieza falsa billetes son los que cumplen las características de billetes y la idea de poder tener una capacitación sobre elementos para reconocer un billete auténtico es que uno si ya sabe reconocer un billete auténtico cualquier pieza que salga uno dice ese no es auténtico eso es falso porque formas de sacar piezas falsas pues hay muchos ¿listo? entonces si uno sabe lo positivo pues ya cualquier cosas falsas pues lo lo deduce tenemos presentaciones educativas estas las hacemos virtuales las hacemos presenciales en todo el país para que la gente sepa que hace el banco que es de la que yo estaba sacando las gráficas ahorita tenemos concursos tenemos un concurso que ya llegó a su final que es barrer desde el lente es contarle a las personas de los colegios desde sexto hasta once que temas no sé temas de inflación temas de banco etcétera y esto fue con formato de video tenemos también otro que va a salir el otro año que es el concurso de la banca escolar a la banca central que es a manera ya no de video sino de ensayo entonces en este participan los colegios nos llegan muchísimos ensayos por ejemplo el del otro no el del otro no lo puedo decir pero hemos tratado como que es la inflación porque es importante tener la baja y estable porque es importante que el banco sea independiente del gobierno sobre endeudamiento ahorro etcétera y los estudiantes del país de todo el país participan escriben les llegan al banco hacemos un filtro y los tres finalistas van y presentan ante la junta directiva del banco su ensayo van a Bogotá los traemos hemos traído gente de Mitú los pasamos en Chalupa hasta un municipio intermedio después en avión y todos llegan a Bogotá y los premios pues son buenos 6 millones de pesos para los estudiantes 3 millones de pesos para los docentes 10 millones de pesos para el equipo para el colegio en computadores en lo que quieran o en tabletas algunos de los dos y así para el primero segundo y tercer puesto el mejor ICFES o el mejor saber 11 del curso la Universidad Rosario les da una beca también para estudiar economía o finanzas durante toda su carrera entonces estén pendientes porque a principios del otro año lo lanzamos también tenemos cursos acá tenemos talleres para niños y jóvenes que acá nuestros compañeros del banco son los encargados en Medellín de estar a cargo de estos talleres talleres para niños talleres de la ahorra etcétera en estas 5 ciudades y en particularmente en Medellín tenemos un espacio que se llama la exhibición monetaria interactiva donde les damos a los estudiantes de colegios de universidades una charla sobre qué hace el banco y que vayan a unos módulos para interactuar con temas de política monetaria economía básica etcétera y en material educativo tenemos videos cuadernos para niños que era parte de la respuesta que te quería dar guías escolares para jóvenes algunos textos que se llaman los llamamos de conocimientos y demás y recientemente acabamos de lanzar este link que se llama nuestro banco central explicado que es un desarrollo en el que de manera interactiva vamos contándole a la gente qué hace el banco a partir de 4 protagonistas le vamos contando a la gente qué es la inflación por qué es importante etcétera etcétera tenemos inflación banco y política monetaria entonces fuentes de estudio para esto pues hay muchos hay por ejemplo en medios de comunicación en gremios etcétera diferentes fuentes donde hay bastante información para estos temas que también pues sería importante bueno y obviamente pues vamos a hablar de cómo pueden acceder a información más cotidiana desde las páginas económicas del colombiano nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por traducir todo esto que Diego viene a contarnos diariamente para que la gente pueda entender no sólo o sea nuestra información no solamente es para adultos obviamente no niños pero sí pero sí jóvenes no para el público especializado sí no 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 mucho menos cierto el público especializado busca diarios especializados esto es para que para cualquiera que tenga ya comprensión lectora puede acceder a la información económica tenemos diariamente pues como la información coyuntural por ejemplo hoy tenemos el dólar histórico de ayer mañana vamos a volver a tener el histórico de hoy explicando por qué cuáles son los factores que están impulsando esas esos movimientos económicos en los temas de inflación miramos canasta básica alimentos transporte bueno como muy muy sectorizado como para que la gente pueda entender por qué se están dando todos esos fenómenos y hay otra cosa que yo sí quiero invitarlos a ustedes desde sus clases a trabajar con nuestro material y es que semanalmente estamos sacando dos a veces tres historias de emprendedores y yo creo que ese material también les puede servir mucho en clase para inspirar a los muchachos estamos mostrando cómo surgen ideas de negocios desde preguntas muy básicas desde gente muy pobre desde gente que salió solamente con una idea y logró conseguir cómo crear hoy grandes empresas grandes compañías cómo consiguieron la plata creo que es un material muy muy bonito que ustedes pueden aprovechar los que están ahora como docentes en instituciones educativas entonces ahí está a la orden el material que tengan y de todas formas pues si surgen inquietudes al leerlo o al trabajarlo y consideran que podemos incluir información que no estemos incluyendo todavía pues a través de Clara nos lo pueden hacer saber porque la idea es esa que este sea un periódico que todos podamos leer y todos podamos entender para tomar mejores decisiones como lo decía Diego nosotros estamos tratando de sacar dos o tres historias semanales tenemos de negocios tradicionales pues sacamos por ejemplo mondongos o como el señor de Yamaha trajo Yamaha pero también tenemos la niña que salió esta semana la semana pasada la niña que se levantó 15 mil dólares en Chartang para montar una niña de 10 años para montar su negocio que es como enseñarle a otros niños a emprender cierto o sea tenemos de todo tratamos de que salgan dos o tres historias semanales no lo tenemos en día fijo porque la coyuntura no nos lo permite pero estamos tratando de hacerlo muy frecuente para que sea también de inspiración porque esas ideas ajenas pues también nos inspiran bueno Diego muchísimas gracias por toda esta explicación que rico haberte tenido aquí bueno ustedes muchísimas gracias por la invitación y aprovecho también para invitarlos a seguir las cuentas de redes sociales del banco donde damos información bastante valiosa coyuntural ahí sí con las decisiones y también hemos tenido un lenguaje mucho más sencillo del que salen los comunicados normalmente a través de piezas a través de infografías a través de videitos para entender mucho más estos conceptos la invitación es que nos sigan también en estas redes sociales y pues por mi parte agradecerte a ti agradecerte a Clara a todo el equipo del colombiano a ustedes acá en el auditorio estas invitaciones pues son importantes para nosotros y con gusto complacido de esta mañana estar con ustedes gracias muchas gracias a ustedes por asistir aplausos